Hola chicos, yo soy Na y tengo muchas ganas de ir de compras Tengo que hacer algo para que mi madre me lleve y pueda comprar todo lo que yo quiera Hola mamá, si no quieres que le diga a la abuela que me mandes a usar la magia para comprar de los slimes Tienes que llevarme de compras hoy y dejarme comprar todo lo que yo quiera Jaja, no me hagas reír, anda, anda Bueno, pues voy a llamar a la abuela Vale, vale, Noa, no te vayas, vamos de compras, no le digas nada a la abuela Bueno chicos, ya he convencido a mi madre para ir a comprar Y vosotros vais a elegir en unas encuestas que voy a poner yo en Instagram Vais a elegir que queréis que compre Cuando llegué, busqué muuuuucho tiempo Y no pensé que iba a encontrar una cosa tan bonita Mirad, mirad que lo vais a ver Que pasote Como mola Como mola Un unicornio gigante Bueno chicos, voy a poner una encuesta en Instagram El zorrito, el súper unicornio El súper unicornio gigante de mascota para factoría de diversión, ¿a que sí? La compañera de Lily La compañera de Lily ¿Tú crees que elegirán el unicornio o el zorrito? Ojalá, sí, pero el zorrito también es muy bonito Es que es súper adorable el zorrito Y creo que es el mismo que tiene Annie Del rincón de Annie Bueno chicos, hoy estáis decidido el unicornio grande Bueno chicos, aquí tengo esto La varita de pompas Que tiene ahí un guante y lo puedes tocar con las manos Y Este Que es el Una caja sorpresa, ¿no? Una caja sorpresa que trae un tipo chiquito O algo así No sabemos bien No, pero yo quiero este Porque no es este Ya no lo quiero Pero quiero Pues vamos a poner la encuesta A ver qué deciden Vale Bueno chicos, estamos aquí Y habéis elegido la caja sorpresa O sea que esto lo dejamos a un lado Bueno chicos, voy a abrir este muñequito Vamos a ver lo que tiene la caja sorpresa Y estamos aquí ¿Sabéis dónde estamos? Tumbadas en un sofá Bueno, yo no soy tumbada Está tumbada Noa En la sección de muebles Porque nos vamos a comprar un sofá nuevo ¿A que sí, Noa? Entonces decidimos probar el sofá Y abrir la cajita sorpresa Vamos allá A ver, a ver ¿Qué tiene esa cajita? Vale, trae otra cajita dentro Trae otra cajita dentro Trae el folleto A ver, a ver Te traje una sorpresita A eso deben ser todos los que hay ¿No? La colección Ah, qué chulo Pues estará el ultra raro Y todo Pues a ver, ¿cuál te tocó? Vamos a ver cuál te tocó Ahora vienen las instrucciones A ver, a ver Otra caja Otra caja Es que, es que, es que Mirad chicos, esto parece un yogur Parece un yogur Sí A ver, ¿qué hay ahí? Venga, va A ver Ábrelo Labremos el yogur Por aquí ¿Y qué hay ahí dentro? ¿Qué hay ahí dentro? Es como plastilina Yo pensé que era un muñeco A ver Hay algo Hay algo dentro de la plastilina Oye, tómalo mucho Parece un slime Y viene otra bolsa Y viene otra bolsa Saca esto Venga, va Esto va a ser súper complicado ¿Por qué metieron plastilina? Chicos, cómo mola esta masita Parece Es plastilina, pero bueno, vale Sí, una especie de plastilina O una especie de Pero mucho más blandita Masa de pan O algo así, ¿verdad? Mucho más blandita Súper blandito Y a ver, a ver Y todo de ahí Viene en la bolsita El muñequito, ¿no? Pero vienen más cosas Viene un complemento O algo así ¿Sí? Como las LOL Sí 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 Mirad, chicos, ya lo tengo aquí Y vamos a ver que hay en la bolsita Sí, vale Bueno, es un gatito súper y si es un caramelo y después trae un osito que no le fui capaz de quitar toda la plastilina pero bueno si te da concha y una conchita azul mira lo que más mola de este juguete es la plastilina sin duda chicos necesito una limoneta para el coli no se si esta o esta entonces voy a hacer una encuesta chicos ha ganado esta medallado bueno chicos me he mareado casi me caigo y ha pasado una historia y el unicornio que compramos antes lo dejamos en carta de compra que significa para recogerlo después y noa le ha dado igual le dije noa me estoy cayendo y ella me dice mamá y el unicornio lo vamos a dejar ahí y yo noa que me encuentro muy mal y ella y el unicornio dije yo cariño no te preocupes mañana vas a mi entierro pero llevas el unicornio o sea mi hija quiere más al unicornio que a mi chicos me entierro que triste estoy no se que me paso me dio un bajón de tensión si ahora dame besitos y antes nada solo existía el unicornio mamá caete mamá caete pero el unicornio se viene a casa mirar chicos vamos a ir ahora por el unicornio a carta de compra o algo así si si vamos a ir por el unicornio que a noa le da algo chicos el unicornio es la nueva mascota de factoría de diversión siiii a que si noa si no se puede seguir bailando así por favor chicos debajo de ese paquete esta noa con su unicornio ya lo tiene en su poder estás como una cabra que sudadera le compra a mi prima por el cumpleaños bien habéis decidido la raza adiós bueno natubers os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios si os ha gustado el unicornio que he comprado para la mascota que acompañe a lili de factoría de diversión darle un super hiper mega like suscribiros a mi canal también suscribiros a mi otro canal ricky family no os olvidéis de darle a la campanita y compartir el vídeo con todo el universo adiós nos vemos en el próximo vídeo muchos besitos adiós chau